¿Qué tal amigos? De Miami y de Miami. Un saludo para todos los amigos. Un saludo para todos los peruanos. El 28 de julio con las fiestas patrias. Contigo. Un saludo. Un saludo con las fiestas patrias. Un saludo por los peruanos. Un saludo. Un saludo a Peruanos. Un saludo. Un saludo. Vino. No llegas, ni siquiera era vuestra señal Y yo no me he hecho Discute sin razón Quieres llevar el control En tus manos No, 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 no voy a bailar Me haces sentir mal Luego yo pido perdón Siento la única culpable de la situación No soy tu rescate Solo sé que yo te amo No me trates como un perro Me guiaré Siento la única culpable de la situación Siento la única culpable de la situación